Hello. ¿Cómo amaneció la mujer más bella de California? ¿Quién habla? El mismo que pasó toda la noche soñando contigo. Juan López, tu fan. Los Correos me trajo mucha suerte en la cantada y también en el corazón. ¿Por qué yo te voy? Eres mi dueña. ¿Qué tanto confías en tu novio? Te sentías tan importante. ¿Cómo te reías? Y si a tu frente ya lo extraño con tu gusto y da por ti. ¡Surprise! ¿Por qué me lo hizo, mamá? Tanto que lo amaba. ¿Qué es divorciarte de él? No sé. Mariposa de Barrio. Estreno martes 87 Centro por Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias!